En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios, ¿en quién confío? En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. El peligro, Señor, estás conmigo.